Esteban Andrada tuvo una de sus peores noches de su carrera como portero de rayados de Monterrey en la Liga MX el pasado sábado 8 de abril al ser culpable de la segunda caída que sufre, la pandilla, en este clausura 2023. En su visita al Estadio Azteca, sede del Club América, Víctor Manuel Bucetich y sus comandados estuvieron en ventaja con un golazo de Maximiliano Mesa, pero vendría un error garrafal del arquero para obsequiar el empate a las Águilas al tratar de salvar un balón que terminó a merced de Diego Valdés. No conforme con el tremendo Oso que hizo en el primer tiempo, el argentino recibió tarjeta roja en los últimos segundos por pintar su propia área de meta a mitad del terreno de juego. Metió la mano para rechazar el disparo y eso le costó la expulsión. Hoy, el guardameta de rayados explicó a los medios de comunicación que pasó en ese momento cuando trató de mantener vivo el esférico. Fue por querer evitar un centro, por ahí capaz que un segundo uno tiene que decidir y pues bueno, fue la opción que era conveniente y bueno, la verdad que le erré. Hay que ser autocríticos y seguir mejorando para que no vuelva a pasar, comentó. Asimismo habló de lo que dejó este partido y que no se debe de hacer ya estando en la liguilla. Fue una pena el partido, habíamos arrancado bien, después vino el error mío y al final que no pudimos convertir el penal, pero bueno, prefiero que pasen ahora y no en fechas finales. Además, Esteban Andrada detalló que recibió el respaldo de Víctor Manuel Bucetich en el vestidor del Estadio Azteca. La verdad que el apoyo de él, Bucetich, de todo el plantel, porque un tropezón lo podemos tener durante el campeonato, pero como dije anteriormente, preferimos que pasen estas cosas ahora y no en instancias finales. Hay que seguir trabajando. El cancerbero de 32 años se perderá el duelo contra Santos Laguna el siguiente domingo. Luis Cárdenas ocupará su puesto y eso deja tranquilo a Esteban Andrada, quien le mostró su apoyo. La última vez que le tocó atajar, lo hizo muy bien, así que como le dijo hoy, hay que volver a arrancar en la misma senda en la que veníamos jugando y ojalá UE el domingo podamos ganar, rezó. No, no, a ver, fue por querer evitar un centro, por ahí capaz que en el momento de segundo, milésima de segundo, uno tiene que decidir y bueno, fue la opción que era conveniente y bueno, la verdad que le erré, pero bueno, hay que ser autocrítico y bueno, y seguir mejorando para que no vuelva a pasar.